Hola chicos, hoy vamos a contar el cuento de Así es mi corazón. El protagonista es Lulu, que nos va a contar cómo está su corazón, si está triste, si está contento, si está enfadado. Esta es Lulu y nos va a abrir su casita. Mi corazón es como una casita. Ahora, dentro pasan muchas cosas y están todas reúntas. Aires arruidosas, días con lluvias, enfadadones grandotes y ganas de saltar a la pata roja. Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón para invitarte a pasar. A ver, a ver que nos cuenta Lulu cómo está su corazón. ¡Cuando estoy contento! Mi corazón parece una estrella grande. y brillante, no para de sonreír y me vuelvo tan dulce como un caramelo. Parece que puedo volar y saludar a todo el mundo desde arriba. Y cuando quiero vivir aventuras, nada me puede parar. Mi corazón se vuelve tan alto y fuerte que llega hasta las nubes. ¡Mirad lo que hago, qué valiente soy! Pero si estoy enfadada, mi corazón grita y patalea, parece a punto de explotar. Cuando veas que los mofretes se me ponen colorados, ¡ten mucho cuidado! Si estoy tranquila, mi corazón pesa tan poco como un globo y yo floto como si fuese un copito de nieve, suave y redondo. Es como estar en brazos de papá y de mamá. Si me peleo con mis amigos, me duele el corazón. Parece que se va a romper en trocitos. Pero una palabra de perdón y un besito me cura de seguida. Cuando estoy triste, es como si un elefante gris gigante se conoce en mi corazón. Ocupa mucho sitio y me aprieta tanto que se escapan las lágrimas. Por suerte, si pienso en cosas bonitas, el elefante gris se marcha. Entonces, en mi corazón sale el sol, crecen las flores, las plantas, como si fuera primavera. ¡Me siento lleno de esperanza! Si tengo miedo, porque mi cuarto está oscuro y oigo ruidos, el corazón me late muy deprisa. ¿Qué es esto? ¿Será un globo o un fantasma? Enciendo la luz y solo es mi peluche que se ha caído de la cama. Cuando esté impaciente, porque sé que papá y mamá van a darme una sorpresa. Mi corazón salta, me río, doy vueltas. ¡No puedo estar quieta! ¿Qué será? ¡Quiero saberlo ya! A veces, quiero jugar solo un rato, sin enseñarle a mi corazón a nadie. Entonces, me distrazo de ardilla y me escondo entre las ramas de mi árbol secreto. ¡Allí me siento segura! ¿Has visto? Mi corazón es como una casita con jardín donde viven muchos sentimientos juntos, como es el tuyo. ¿Has visto, chicos? ¿Cuántos sentimientos tiene Lulú? Está triste, enfadada, está nerviosa, está de muchas maneras. Bueno, ahora pensad cómo estáis vosotros. Si estáis tristes, estáis contentos, estáis enfadados. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Chau!